...de comunicación, gracias por la asistencia a esta convocatoria en el día de hoy. La misma es para informar sobre el plazo de prescripción desde la Escuela Municipal de Música para el próximo curso 21-22. Las prescripciones son como casi los años anteriores. Sí es cierto que hemos hecho algunos pequeños cambios en la organización del documento para que se vea muy claro y que sea muy sencillo. Sí, el documento ahora, si queréis después, pues hablo un poquito de qué consiste el documento, pero antes, bueno, el documento estará en la página web del Ayuntamiento, en la sección de Educación. Lo anclaremos en primera página. Entonces, pues es un documento PDF descargable. La gente posiblemente se tenga que descargar, cumplimentar y enviar a un correo electrónico, que es el siguiente, educación.arroba.guadín. Para quien no tenga la oportunidad o no pueda descargarse el PDF, se facilitará el documento en la puerta de ayuntamiento, en el cuerpo de guardia, y ya lo pueden cumplimentar a mano y entregarlo en el mismo sitio donde lo recoge. Yo espero que sean los que menos lo utilicen. Yo sí pido a ciudadanía que tengan la oportunidad de descargarse el documento y rellenarlo y me lleven a un correo electrónico, pues mucho mejor, para no crear cola, para no crear, pues eso, pues que no haya mucho junto de gente, ¿no? En las redes sociales también lo pondremos, en el estudio del Ayuntamiento, el enlace al documento para facilitarlo. Y el plazo de preinscripción, no un plazo de inscripción, una matriculación, es una preinscripción, se hará desde el lunes 14 hasta el miércoles 30, ambos incluidos, ¿vale? Y la matriculación, pues, empezará aproximadamente el lunes 5 de junio, ¿vale? En cuanto tengamos un poco organizadas las peticiones, pues empezaremos. Yo espero que podamos tenerlas para el miércoles 5, pues, si no, en esa semana lo anunciaremos también en redes sociales, en los medios de comunicación, etc. Bueno, el documento es un documento muy sencillo, ¿vale? Hay partes que son obligatorias de cumplimentar, aunque no es bien específico el documento, pero se entiende que son obligatorias, por ejemplo, datos personales, son los datos del alumno y luego viene un apartado de datos familiares. Ese apartado, solamente obligatorio en caso de que la persona matriculada sea menor de 2. Ese apartado, último curso superado, en caso de que alguien haya estado previamente en la escuela. Y el apartado de eso, los datos académicos, que este es el único cambio que hay más significativo en las prescripciones, porque hemos, bueno, están ordenados, ¿no?, por cuadros, y hay que indicar el orden de preferencia del 1 al 5, siendo el 1 el de menor interés y 5 el de mayor interés, ¿vale? Para, así, bueno, eso facilita que si no hay placer en una especialidad, pues poder matricular a los alumnos en otra, ¿vale? Y luego, un apartado de observaciones, quien quiera hacer alguna observación, alguna objeción al respecto, lo puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Es importante la firma del documento, que es la última parte, y ya está, ¿no? Lo de siempre, las aficiones están condicionadas a la comprobación de los datos, y antes de cumplimentar el impreso y antes de enviarlo, pues pedimos, por favor, que se revise, ¿vale?, para que no haya errores y nos pueda facilitar un poco el trabajo a la hora de, pues, de comparar los datos con los de años anteriores. No sé si tenías alguna pregunta, alguna cuestión. ¿El plazo de matriculación es el 5 de julio? Sí, pero yo creo que es el 5 de julio. Antes de hacer el plazo de matriculación, nosotros lo que tenemos que hacer, pues, las peticiones a ordenarla y ver las especialidades que sí salen, porque si no nos queda con un alumno, no una especialidad, no nos va a salir, pero si hay un grupo mínimo de 6, pues, sí saldrá, ¿no? Entonces, una vez que tengamos ordenado, se le comunicará a las familias, será un listado. Como el conservatorio, pues, igual, se hará público el listado y luego ya empezará con la matriculación, ¿vale? Entonces, ya, pues, dentro de las preferencias que hayan tenido, se podrán matricular en la especialidad que haya, de las que esté cubierta, ¿vale? Las especialidades, hay algunos cambios, hay algunas especialidades nuevas, guitarra clásica, piano, lenguaje musical y violín, guitarra flamenca, danza clásica, danza flamenca, danza clásica, puntas y danza contemporánea. Danza urbana y percusión son novedades, música y movimiento, coro, improvisación al piano, colectiva de violín, flamenco, terapia y música para hablar. Algunas son nuevas y otras son, pues, algunas que, las que siempre se repiten en las camadas públicas, lo tienen, está mal una rutina.